Al día con la vía, los avances de su corredor vial. Al día con la vía, entérense de las noticias de la concesionaria vial Montes de María. Al día con la vía, lo que usted debe saber del corredor vial Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso. Buenos días y bienvenidos al programa Al día con la vía, el espacio radial de la concesionaria vial Montes de María, donde les contamos los avances de nuestro proyecto Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso. Hoy queremos hablarles del avance de obra en nuestra unidad funcional 3 y todas las acciones que realizamos para el beneficio de la comunidad de esta zona de influencia. Bienvenidos. Noticias. Superando nuestros tiempos previstos de obra, nuestra unidad funcional 3, correspondiente al tramo Carreto-Palmar de Varela, superó el 97% de avance. Para informar a la comunidad sobre los detalles de nuestras acciones socioambientales, prediales y técnicas, realizamos socializaciones en los municipios de Calamar, Suán, Campo de la Cruz, Candelaria, Ponedera y Palmar de Varela. La profesional social Grace Salgado, encargada del programa de información y participación a la comunidad, nos da detalles sobre las jornadas. Las socializaciones de finalización de obra de la unidad funcional número 3 se realizan con el propósito de subsanar cualquier tipo de brecha que pueda existir entre las autoridades municipales y las comunidades respecto a las obras como tal. Para esto tuvieron su participación las áreas técnicas, predial, ambiental y social, con el propósito de dar respuestas oportunas y atender a cualquier tipo de solicitud, petición, quejas, reclamo o sugerencia de parte de las comunidades o las entes municipales. Estos se realizan de manera alternada entre administraciones municipales y comunidades y se buscan espacios propicios para poder dar toda esta información y recibir respuestas de parte de las comunidades. La seguridad vial es responsabilidad de todos y dejar animales sueltos en las vías públicas está prohibido por ley. La presencia de semovientes aumenta el riesgo de accidentes, por eso, mantén las cercas en buen estado, mantén controlados a los animales y no los ubiques al borde de la carretera. En caso de incidentes, comunícate al 316-295-4845. Un mensaje de la Sociedad Concesionaria Vial Montes de María. La movilidad es de todos. Gobierno de Colombia, Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura. Avance de obra. La unidad funcional 3 ya cuenta con una calzada sencilla bidireccional, con dos carriles de 3.65 metros y vermas de 2 metros a cada lado de la vía, para una dimensión total de 11.3 metros. Y en este momento estamos trabajando en las áreas de servicio y básculas de pesaje, demarcación horizontal y señalización vertical. El ingeniero residente de esta unidad funcional, Andrés Arroyo, nos entrega más datos de las acciones que adelantamos en la zona. En la UF3 diseñamos y construimos un corredor que permite, de manera segura, mantener una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora. De esta forma, mejoramos de manera relevante las condiciones de circulación en la zona, mejoramos la calidad y tiempos de desplazamiento de los usuarios, ampliando la posibilidad de mejorar considerablemente la economía de las regiones que se intervienen con la construcción de este corredor vial. Todo esto se logró realizando la ampliación de todas las horas de arenada transversal existentes, como alcantarillas, boscolver, pontones y puentes, repotenciaciones de aquellas que lo ameritaron por la evaluación estructural que realizamos. Igualmente, realizamos varios cortes de talud y cajeos para la ampliación de la sesión transversal de la vía. Conformamos terraplenes de acuerdo al diseño para generar la estructura de esta, la cual ya se encuentra con pavimento asfáltico al 100%. En este momento, todo nuestro corredor, desde Carreto hasta Palmar de Valera, presenta mezcla asfáltica en capa rodadura terminada. Realizamos la ampliación del peaje de calamar a cuatro carriles, dos para carga extradimensionada, dos para carriles sencillos. Estamos ultimando detalles constructivos para la oficina administrativa de este y adecuando las baterías sanitarias para el servicio público. Al transitar por una vía en concesión, tiene derecho a la atención sin costo las 24 horas de los 365 días del año de servicios ante incidentes y emergencias. Inspección vial, ambulancia, grúa, carro-taller e información permanente sobre el estado de la vía están a disposición de nuestros usuarios. A través de la línea 316-295-4845 y numeral 270 para usuarios claro, puede solicitar los servicios. Llegamos al final de nuestro programa radial al día con la vía. Nos escuchamos dentro de 15 días para que conozcan más datos del avance de nuestro proyecto Puerta de Hierro Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter somos arroba concesión MM y en Facebook e Instagram nos encuentran como concesionaria vial Montes de María. Recuerden que estamos en obra y que trabajamos para brindarles un corredor más cómodo, rápido y seguro. Atiendan las indicaciones de los controladores viales y respeten las señales de tránsito. Gracias por escucharnos. Y hasta aquí, al día con la vía, para conocer las noticias y avances del proyecto Puerta de Hierro Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso, una producción de la concesionaria vial Montes de María. Los esperamos en nuestra próxima edición.